Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamazula, Durango, José Rosa Saispuro Torres, gobernador de la entidad, reconoció que la población se dedicó al cultivo de drogas debido al abandono y la marginación que enfrentan. Tras recordar que AMLO es el primer mandatario que visita el municipio de Tamazula, Rosa Saispuro agradeció el inicio de los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación destinados a los estudiantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Durango, además le agradecería mucho importancia. Impulsar el crédito ganadero, tenga la seguridad de que cumplimos con nuestros compromisos, es algo que nos caracteriza, tendría un alto impacto. Desde la tierra del primer presidente, le reiteramos nuestro compromiso para trabajar hombro con hombro con su gobierno. Sobre la marginación de la población que se dedica al cultivo de amapola, Rosa Saispuro detalló que esa parte del país ha sido estigmatizada por practicar actividades como el cultivo de enervantes, por lo que reconoció que como gobierno no le han dejado. Otra alternativa a la gente, esta parte del país ha sido estigmatizada por las actividades de la siembre de enervantes, de muchas familias que las hemos condenado a eso, porque como gobierno no le hemos dejado ninguna otra opción a la gente. Asimismo, Rosa Saispuro respaldó las reformas constitucionales con las que procedería la propuesta del presidente de crear la Guardia Nacional, respaldar al presidente de la República para que se realice la reforma constitucional, para que se pueda realizar la Guardia Nacional. Los mandatarios supervisaron la construcción de la carretera Tamazula-Canelas en compañía de los miembros del gabinete de AMLO y de Quirín Ordaz, gobernador de Sinaloa. Con información del siglo de Durango, el Sol de México y el Heraldo de México foto, tomada de la cuenta de Facebook de José Rosa Saispuro Torres anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.